No sé, yo francamente no dicen ellos y es algo muy independiente sus investigaciones. Al tiempo sabremos qué es el objetivo, pero obviamente ven ellos algo que se tiene que investigar. Y como siempre he dicho yo y le vuelvo a repetir, yo estoy a gusto con eso y tienen toda mi cooperación, como le expliqué también a la gente especial, con la parte de la ciudad y la parte de la oficina mía. ¿Alguna oficina más con resguardo del FBI no quedó o se fueron todos ya? Bueno, ya me dijeron que a partir de las 10 de la noche ya habían soltado. El resto se están enfocando más en investigar a este punto y después allá sabrán ellos a ver qué resulta. Bueno, es el City Hall que le llamamos nosotros ahí el edificio y lo que compone ahí el edificio ese. Después hay un City Hall Annex y hay el Departamento también de Tráfico y también de Public Works, obras públicas y de Utilities, sistema de agua y cosas de esas. Pero parece que se están enfocando algo en transportación también, pero veremos a ver qué resulta de todo esto.